La Zamba La López Pereira es una de las obras más antigua, popular y preciosa del folclore argentino. Detrás de ella estarían todos los condimentos necesarios para gestar una historia apasionante. Un desamor, un asesinato, abuso de poder, impunidad, un robo, repetidos intentos de plagio por parte de personajes famosos de la cultura nacional y sobre todo la coronación de la obra por parte del pueblo que la hizo suya y la consagró bajo un velo mítico. La López Pereira es la obra del folclore argentino que más polémica causó y sigue causando hasta el día de hoy. Te preguntarás por qué. Te enumero algunas de las razones. La Zamba La López Pereira es considerada el himno no oficial del pueblo salteño, es decir, la obra predilecta que los salteños cantan hasta el día de hoy. El creador de La López Pereira no dedicó la obra a una mujer, como muchos creen, sino a un hombre. El creador de La López Pereira habría asesinado a su pareja. Esta obra es un gran clásico del folclore argentino y la grabaron los artistas consagrados de todas las épocas. El creador de esta exitosa Zamba jamás cobró un peso por los derechos de autor y murió en la total indigencia. Mientras tanto, un reconocido músico santiagueño se hizo con el dinero que le pertenecía a este creador. Artistas de diferentes puntos del país se quisieron adjudicar ilegalmente la autoría de esta zamba. El mismísimo Carlos Gardel fue uno de los artistas que habría intentado apropiarse de esta obra e inclusive llegó a grabarla. Existe un tango muy famoso que plagió parte de la melodía de La López Pereira. La gran disputa por la autoría de La López Pereira llegó a dirimirse en los tribunales. Mientras los folcloristas consideramos a La López Pereira como una obra romántica y preciosa, hay sectores sociales que la repudian porque entienden que esta obra representa la violencia del hombre hacia la mujer. Yo quisiera olvidarte, es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. En los informes anteriores siempre intentamos desarrollar de manera lineal la historia existente detrás de cada canción. Pero en el caso de esta zamba, La López Pereira, no va a ser tan fácil porque, debido a que la obra es de principio de siglo, a principio de siglo XX, a principio de 1900, existen muchas versiones diferentes, imprecisas y hasta contrariadas sobre el verdadero origen de la misma. La melodía de la zamba, que hoy conocemos como La López Pereira, fue compuesta en la primera década del siglo XX. Su compositor fue un gran pianista salteño de descendencia italiana llamado Artidorio Creseri. Creseri había sido un vendedor de cueros y luego se destacó como músico y compositor. Empezó a ganarse la vida recorriendo las provincias del noroeste argentino, brindando su servicio de afinador de pianos, profesor de música y, sobre todo, como animador de fiestas de alta sociedad. En realidad, Creseri solía ser contratado por familias acomodadas para que musicalizara sus reuniones sociales. Quienes lo conocieron dicen que Creseri fue un habitante de las noches bohemias salteñas y que tanto en las reuniones de la alta sociedad como así también en las peñas y bodegones del pueblo, el hombre solía interpretar la melodía de la López Pereira, obra que en ese momento no tenía ni letra ni título alguno. Él la solía llamar la chilenita. Si bien hoy referimos a la obra como la Zamba la López Pereira, la obra no corresponde a la estructura típica de una zamba argentina. Si prestaron atención a las interpretaciones de esta obra que hicieron diferentes artistas del folclore argentino, se habrán dado cuenta que esta zamba, la López Pereira, carece de estribillo. Una zamba típica está compuesta por dos estrofas, un estribillo, luego dos estrofas y se repite el estribillo. En el caso de la López Pereira solo tenemos cuatro estrofas. Por esta razón, el hombre la llamaba cariñosamente la chilenita. Refería al ritmo de la misma de venido de la cueca chilena. Algunos sostienen que el tiempo original de esta obra sería la Zamba Cueca. Algunas personas también aseguraron que escucharon al mismo Creceri presentar esta obra bajo el título Cafayate, en alusión a la localidad salteña del Sol y del Buen Vino. Pero llegó un momento en la historia de esta obra en que el mismo compositor comenzó a presentarla bajo el título de La chilena del doctor Carlos López Pereira. Y de ahí surgió la duda de por qué Creceri le puso ese título a su obra. Y según la leyenda popular, todo comenzó con un asesinato. Asesinato que fue llevado a cabo por el mismo artidorio Creceri, autor de la Zambala López Pereira. La leyenda dice así, Creceri convivía con una mujer en una casa de la capital salteña. Una madrugada, cuando el hombre volvía a su casa después de realizar una de sus presentaciones, éste tuvo una fuerte discusión con su pareja. Al parecer, la mujer en cuestión intentaba abandonarlo, cansada de la trasnochada vida que llevaba el músico. La discusión fue subiendo de tono hasta que Creceri, en un estado de rabia, celos y locura, dio por terminada la pelea, asesinando a la mujer. La manera en que Creceri habría asesinado a la mujer varía según quién cuenta la historia. Hay quienes dicen que Creceri, totalmente ofuscado, empujó a la mujer sin intención de matarla. Pero ésta, desafortunadamente, al caer al suelo, dio con la nuca en un escalón de la casa, perdiendo la vida de manera inmediata. Otras versiones sostienen que Creceri le habría matado a puñaladas, e inclusive están quienes afirman que el músico ultimó a la mujer con un disparo en el pecho. El hombre, arrepentido por lo que había hecho, dio parte a la policía y terminó preso por el asesinato de su cónyuge. Creceri quedó detenido a espera de su juicio. Cuentan que el hombre estaba convencido de que pasaría el resto de sus días en la cárcel. Le correspondía la prisión perpetua, pero su salvación vendría por otro lado. Años antes, en una de esas tantas fiestas de alta sociedad que el músico amenizaba con su piano, había conocido a un periodista y abogado llamado Carlos López Pereira. Más conocido popularmente en Salta Capital como el Dr. López Pereira, ya que en Argentina solemos llamar doctor a quienes ejercen la abogacía. En ese tiempo, Creceri y el Dr. López Pereira se hicieron muy amigos. El Dr. Pereira admiraba mucho el trabajo musical de Creceri y estaba enamorado de esa chilenita que Creceri siempre tocaba en las fiestas. Sin imaginarse que años posteriores, esa misma pieza musical llevaría su propio nombre. Tiempo después, cuando a Creceri le tocó enfrentar su juicio por el asesinato de su pareja, tuvo la gran suerte de que el juez que le dictaría sentencia sería el mismo Carlos López Pereira. En ese momento, el Dr. López Pereira se desempeñaba como magistrado de la provincia de Salta. López Pereira sintió una gran pena por su amigo y para ayudarlo se valió por primera vez en la historia judicial argentina de una figura penal francesa llamada emoción violenta. Esta figura penal ampara al autor del delito. Dice algo así como que la persona que cometió tal delito no lo hizo estando dentro de sus cabales. Que su acción fue reflejo de un estado emocional desbordado ante una situación extrema que lo llevó a realizar X acción fuera de su voluntad y que solo pudo ser consciente del daño ocasionado una vez que el hecho ya se había consumado. Bajo esta figura que habría sido aplicada por primera vez en la República Argentina, el Dr. Carlos López Pereira liberó del cargo de homicidio a su amigo y dictó su inmediata liberación, dejando impune el asesinato de la víctima. En pocas palabras, el juez Carlos López Pereira salvó a su amigo Creceri de la cadena perpetua. El sentimiento de gratitud que Creceri tenía hacia su amigo el juez López Pereira era inmenso. Tan así, que al tiempo, el juez festejó su cumpleaños en una asuntuosa fiesta en un hotel de Salta Capital. Creceri se encontraba a cargo de amenizar el cumpleaños del juez con su piano. En un momento de la noche, cuando ya estaban todos eufóricos, el juez López Pereira le pidió a Creceri que tocase esa chilenita que a él tanto le gustaba. Creceri se paró en medio de la fiesta y pidió la atención de todos los presentes y dijo las siguientes palabras. Amigo doctor, don Carlos López Pereira, hoy en el día de su cumpleaños quiero hacerle un obsequio. A partir de este momento, la chilenita de mi autoría, que a usted tanto le gusta, llevará en su honor el título de La chilena del doctor Carlos López Pereira. En ese momento, el salón estalló en un estruendoso aplauso. Creceri volvió al piano y comenzó a interpretar la obra, y fue tanta la algarabía del recinto que los invitados salieron a bailarla. Creceri repetía la chilenita del doctor una y otra vez, hasta que el propio López Pereira se sumó al baile junto a una señorita. A partir de ese momento, las partituras originales que Creceri cedía a sus amigos salía bajo el título de La chilena del doctor Carlos López Pereira. Con el tiempo y debido a lo extenso del título, la gente comenzó a llamarla La chilena de López Pereira o La zamba de López Pereira, hasta que popularmente se sintetizó simplemente en La López Pereira. Y de ahí viene la gran confusión de mucha gente que creen que la obra está inspirada en una mujer de apellido López Pereira. Pero no. El artículo La, en este caso, no indica a una mujer, sino al ritmo de la obra. La chilena López Pereira o La zamba López Pereira. ¿Cómo repetir López Pereira? Pero cuidado. A esta historia que te acabo de contar hay que tomarla con pinzas. Te habrás dado cuenta que cuando me refiero al caso digo el supuesto asesinato cometido por Creceri o el crimen que Creceri habría cometido. ¿Por qué lo hago de esta manera siempre en potencial? Porque jamás se encontró registro o documento alguno que pruebe fehacientemente que este asesinato existió. Muchos historiadores buscaron los registros policiales, los expedientes judiciales o las crónicas periodísticas que prueben que prueben fehacientemente este hecho pero jamás pudieron encontrar nada. Es decir que esta historia del asesinato cometido por Creceri estaría más cerca de una leyenda popular que de un hecho histórico. pero ojo no estoy afirmando que este hecho no sucedió solamente una persona con todas las pruebas podría confirmar o desestimar la historia. Pero también están quienes sostienen que el grado de impunidad de este caso fue tan pero tan grande que el mismo juez habría mandado a destruir todo tipo de documentación y pruebas relacionadas con el asesinato y de esta manera limpiar definitivamente la imagen de su amigo Creceri y que por esta razón hasta el día de hoy nunca se pudo conocer la identidad de la víctima. Ya sea una leyenda o una verdad la Zámbala López Pereira caló muy hondo en los corazones del pueblo salteño. Yo quisiera olvidar es imposible vivir, vivir. Tu imagen te persigue tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensamos los ojos son y si tenemos que hablar de los autores de la letra que hoy conocemos en la López Pereira es una historia aparte. La historia de esta Zamba estuvo signada por la polémica y las demandas como el caso del afamado músico santiagueño que llegó a apropiarse de esta obra y que por un largo periodo cobró los derechos de autor que no le pertenecían mientras Creceri el verdadero compositor moría en la total indigencia. o esa historia de cuando Carlos Gardel si el mismísimo Carlos Gardel se atrevió a firmar como coautor de esta obra e inclusive la grabó o el caso de un famoso tango que lleva en su melodía fragmentos de la López Pereira. Todos estos sucesos constituyen otra gran historia donde la injusticia sigue muy presente y como es otra gran historia te lo voy a contar en una segunda parte en el próximo capítulo de Historias del Folclore aquí por Luna Tucumana Radio. ¿Por qué? Porque la López Pereira se lo merece porque es la Zamba que solemos pedirle al amigo guitarrero cuando le decimos toca una que sepamos todos aunque en realidad sepamos muy poco de ella.